Hoy, más que nunca, el Teatro Luisa Veil necesita de tu colaboración. Hoy el Teatro Luisa Veil necesita de todos nosotros. Vos podés ayudarnos a salvar este espacio. Hace más de 30 años que este teatro está funcionando. Somos más de 100 artistas que formamos parte del Teatro Luisa Veil. Podés hacer tu aporte en la cuenta especial del Teatro Luisa Veil. Ayudanos a que este teatro no desaparezca. La nueva generación de artistas del teatro te pedimos tu colaboración. Ayudanos a salvar el Teatro Luisa Veil.